Eso da valor, si, porque si no hubiera sido por eso yo no hago esto Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niño Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estaré, ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y aún me sigue amando Lo he intentado, pero sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y aún me sigue amando Lo he intentado ¡Vamos al pamba! ¡Eh, eh, eh! ¡El internacional! ¡El fin! ¡Vamos al chuse! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Ya que sobrio no me da ¡Eh, eh, eh, eh! Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y aún me sigue amando Lo he intentado, pero sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y aún me sigue amando Lo he intentado ¡Vuelve el pamba! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Ya que sabría no me das Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Si aún me sigue amando, lo intentas